En estos días ha salido en un matutino de que habría algún tipo de negociación con la fuerza que le diera Gustavo Genuso. Y bueno, yo quiero comunicarles a todos que se está trabajando para presentar todos los papeles. Se ha hecho la convocatoria para las elecciones que corresponden dentro del partido y que el precandidato a intendente por la ciudad, por el proso, soy yo. Entonces, estoy un poco a aclarar porque ante tanta información es conveniente también que todos nuestros vecinos sepan que a un vecino de Bariloche le interesa ser candidato a intendente por el PRO de nuestra ciudad. Quizás esta confusión o estas dudas habrían surgido a través del apoyo que expresó el PRO en las elecciones provinciales hacia Alberto Gretelme. Sí, sí, creo que esa es la situación y fundamentalmente a donde se puede dar un poco de confusión. Por eso también es que quiero aclarar que las autoridades partidarias del PRO han mantenido hasta el día de la fecha mi postulación. Y por ende, es interesante que entre Bariloche y el mismo partido decidamos quién va a ser el candidato a intendente por esta fuerza política. Aristegui piensa que afectó en algo al partido no haber tenido un candidato a gobernador. Sí, por supuesto. Digamos que deben ser una de las conclusiones más importantes que deberíamos sacar a la hora de la presentación de lista de no ir con alguien que nos represente para ocupar un puesto ejecutivo. Ir con la lista corta, sin lugar a dudas, estamos en una situación de desventaja que deberíamos buscar que no ocurra nuevamente. ¿Y cómo toma esta posibilidad de llegar a la intendencia de San Carlos de Bariloche? ¿Cómo llega el ofrecimiento también? Bueno, el ofrecimiento llega por parte de las autoridades del partido. Y la verdad que yo estoy muy contento, trabajando con mucho entusiasmo y con una buena cantidad de personas que me alientan a seguir en este camino, más allá de cómo están posicionados las otras personas que se postulan como candidato a intendente. ¿Y cómo ve Bariloche actualmente? Bueno, Bariloche ha tenido en estos últimos dos años la ejecución de todas aquellas obras que estaban postergadas fundamentalmente en el gobierno nacional. La intendente ha tenido esa virtud de llevar adelante estas gestiones y por supuesto al ser del mismo signo político eso le ha permitido ejecutarlas. Lo que siempre comento es que viene un nuevo tiempo, ¿no? Hay un nuevo gobierno nacional y ese gobierno nacional, que espero que sea de Mauricio Macri, va a tener otra impronta. Entonces vamos a buscar ser la opción de Mauricio Macri en la ciudad de Bariloche.